En el texto del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios. Rabi Oliveros, yo como ministro del Evangelio, se bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! quiero llenar tu delito a tu seguire a mi Jesús pues para mi lo del mundo se acabó y ayudar a poder seguir en tus amigos yo como ministro del evangelio te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gloro a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloro a Dios! Mismo Sandoval que ha tomado la decisión de obediencia porque este es un mandato de obediencia de Jesús para toda la humanidad estas aguas bautismales no nos salvan pero Cristo pide que lo hagamos y Él lo está haciendo en esta mañana yo como ministro del evangelio te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Marta Elena asegura Marta Elena asegura perdón yo como ministro del evangelio te bautizo en el nombre del Padre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloro a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!